La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Participación e Inclusión Social, entregó a la comunidad los certificados de los procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano, programas con los que se ha beneficiado a miles de itagüiseños. Me parecen muy importantes porque uno como mamá de casa pues aprende más, también tiene una visión para el futuro, puede más adelante colocar un restaurante, un punto de comida rápida, entonces eso le ayudó a uno para el bienestar de la familia y de uno mismo. Me parecen muy completos, me parece que hay mucha organización, son muy cumplidos los profesores. Con el proyecto se logró fortalecer las oportunidades de las personas, tanto a nivel laboral como profesional, realizando actividades educativas, recreativas y deportivas, impactando con estos programas a miles de itagüiseños. Estas iniciativas favorecen a todos los grupos poblacionales del municipio de Itagüí. Son importantes porque aprendemos mucho, nos socializamos con más personas, estamos muy activas todas y yo agradezco mucho porque es que de verdad uno sale bien, muy bien preparado. Los ciudadanos beneficiados se graduaron en cursos como sistemas, belleza, manualidades, aseo hospitalario, teatro, música, fotografía digital, baile, artes plásticas, gastronomía, entre otros programas, que han logrado beneficiar a mujeres, jóvenes, adultos mayores, población diferencial y personas en situación de discapacidad. Pues el curso es muy importante porque uno aprende muchas cosas, a socializarse con las amigas, a intercambiar ideas, por ejemplo recetas y conocer más a la gente y aprender uno y salir adelante. Me parece muy importante porque uno se capacita, aprende mucho y estos cursos uno puede iniciar un negocio para un sustento y una ayuda económica. Que la Administración Municipal financie programas de calidad con el fin de generar empleo en nuestra ciudad es muestra, una vez más, de que en Itagüí se vive mejor.